Agentes de la Policía Local de Algeciras han intervenido un cerdo que estaba siendo criado ilegalmente en una parcela de titularidad municipal ubicada en la calle Alexander Henderson. Este servicio se ha realizado debido a una demanda vecinal que alertó a través de las redes sociales de la existencia de este animal al que se suministraban desperdicios alimenticios para cebarlo. Este hecho había generado un problema añadido. Aparecieron insectos y roedores. Por tanto, con la actuación policial también se ha dado respuesta a una cuestión de salud pública. La intervención del animal comenzó cuando agentes del cuerpo local, acompañados por personal de vías y obras y de la empresa encargada de la retirada de animales, entraron en el solar. Este estaba cerrado y con una puerta de acceso forzada para introducir al cerdo. Se procedió a su retirada y estimando su peso en más de 200 kilogramos. El siguiente paso fue trasladar al gorrino hasta las instalaciones centrales de la empresa de retirada de animales ubicadas en la localidad gaditana de Puerto Real.